A continuación, las cinco notas electorales del día. El candidato a la presidencia municipal, Pedro Joaquín, presentó el programa Escudo Cozumel, cuyo objetivo es retomar la tranquilidad y seguridad de los cozumeleños. Debido a que no se lograron comprobar las irregularidades denunciadas, los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo declararon improcedente la queja interpuesta por el PRI contra José Luis Chacón Méndez, entonces aspirante a candidato a la presidencia municipal de Cozumel, y Renan Sánchez Tajonar, precandidato a diputado local por el Distrito 11 Electoral de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo. Montserrat Pat Menéndez, candidata a la presidencia municipal de José María Morelos por el Partido del Trabajo, PT, se sumó a la campaña de Francisco Putt-Quén, aspirante a este mismo cargo por Movimiento Ciudadano. Jorge Rodríguez Méndez, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por la coalición PRI-PAN, pidió al Instituto Electoral de Quintana Roo que sea parejo en la asignación de seguridad para los candidatos de oposición. En Quintana Roo, el próximo 2 de junio, podrán votar 1.460.063 ciudadanos inscritos en la lista nominal, que significa un incremento de 124.890 personas con respecto a los últimos sufragios, de acuerdo con el corte final que proporcionó el Instituto Nacional Electoral.